¡Mmm! ¿Qué voy a hacer para mi cumpleaños este año? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡It's finally here! ¡My birthday! Y a mí me encanta mi cumpleaños. Primero, nunca pueden faltar las rosas a primera hora en la mañana. Solo primerito que me entregan un ramo de rosas. Y como no quiero aceptar que me estoy poniendo ruca, vamos a hacer pues que se convierta en un día divertido, Inge. Una vueltecita al parque, un mini golf, unas carreritas, ¿eh? Que al cabo, ¿a quién no le gustan unas carreritas? Hasta los niños decidieron hacer la limpieza el día de hoy. Y como la cumpleañera no cocina, bueno, pues entonces una cenita. Y como los niños, pues no es como que se van a ir solitos a la tienda a comprarme una tarjeta de regalo. Mira, optaron por hacerme una ellos mismos. A veces siento que no me quieren, pero mira, hasta recibí compu nueva. ¡Ay, Qubi! Y regalo de pilón, ¿eh? Mi hermana y mi cuñado no se olvidaron de mí. ¡I love you guys! Y bueno, ahí lo tienen. Así fue exactamente como festejé mi cumpleaños este año. Los espero la siguiente semana porque tengo un nuevo proyecto. Voy a hacer una transformación en mi recámara y la quiero compartir con ustedes. Además, suscríbanse de una muy buena vez que se está poniendo mejor a una cosa.